Vamos a ver... ...Hiperbola ...Diocesi geometrista que tiene ...Una función... ...Dentro ...De la boda De la boda ¿Listras de la boda o de boda? ...Listras de la boda ...Mira igual ...Mira igual ...Dentro ...Boda ...Boda ...Nurne ...Hiperbola Bueno, pues tú te escoges, yo te digo más esta, que es la primera, uno partido de uno. ¿Cómo dibujo yo esto? Pues te voy a hacer este y te voy a hacer la general. Esta es la general y esta es la más fácil de todas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe hacer la gracia en tres. Uno, igualar el denominado a cero, x igual a cero. Bueno, ahora tiene que hacer límite, paso dos. Límite cuando x tiende a cero por la izquierda, de uno partido de x y el límite cuando x tiende a cero por la derecha, de uno partido de x. ¿Eso qué es el límite? El límite es este. ¿Tú con x? Digamos un número que se acerque a cero por la izquierda. Te preguntaría cómo, cómo te lo quiero. ¿Eh? Más cerca. Más cerca. Menos cero por la izquierda. Bueno, sí. Sí. ¿Cómo se puede decir? Menos cero por la izquierda. Menos cero por la izquierda. Si te lo puedo poner más cerca todavía. Ya está. Y ahora te hago. Uno partido menos cero por la izquierda. ¿Cuánto es? Menos cero. Menos cero. Menos cero. Menos cero. Esto no lo puedes escribir tú en el examen. ¿Y el traje? No la... Pero en el examen del tirón dices tú un número grande negativo. ¿Tú es determinante? Un número grande negativo es menos infinito. No. Tú esto no lo puedes poner. Pero esto lo que haces tú. ¿Vale? Si esto funciona. ¿Vale? Puede ser concepto de límite. Si. Si sustituyera. Menos cero coma cero cero uno. Daría menos mil. Que es un número negativo. Daría más grande. Y si sustituyera. Menos cero coma cero 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 uno. Pues saldría menos diez mil. Que es más grande el día de límite. Pero no te voy a hacer una tabla entera. Yo espero que con uno que te haga. Y te digas. De un número grande negativo. No es infinito. ¡Hala! ¡Se acabó! Por la tarde di un programa de mantenimiento. Ahora. Cero por la derecha. Dime un número. En el anterior. Uno. Más cero. Y ya. Si de cero por la izquierda. Es menos cero coma cero uno. De cero por la derecha. Es yo, ¿no? Sobre eso me dicen. Cero uno. Me has dicho el uno. Uno que esté más para acá. No sé. Como que no. Ya. Te me lo ha dicho. Este número, ¿cuál es? ¿Cuándo? Ahí está. 3,5. ¿Y este? Sí. ¿Y este? Sí. ¿Y este? ¿Cuándo? 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 Un número? Un número. Más deposiciones que hacían un complemento del núcleo. Ah, que sería el núcleo, ¿no? ¿Esto tú no lo voy a poner al examen? Bueno, pues cero se dice que es una asíntota vertical. Una asíntota vertical es un número, yo digo cero por la izquierda, menos infinito. Cero conforme me lo acercan a cero por la izquierda, la función tiene menos infinito. Y cero por la derecha más infinito, quiere decir, conforme me lo acercan al cero, voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo y nunca he llegado a tocar. Pues esto es una síndrome. Ya te dejo que copies y esto ya lo explico hasta dentro de la cosa.